Comenzamos ahora sí este primer vlog en Un Buen Plan y lo hacemos con esta novedad. Así es, Dana, porque hace muy poquitos días se presentó en nuestro país la DS4 Crossback, un producto de la marca Premium del grupo PSA. Fuimos con nuestras cámaras de Un Buen Plan hasta Jockey Club de San Isidro, donde la marca francesa realizó este evento y lo compartimos con vos. DS4 Crossback, acá en Un Buen Plan. Estamos hoy acá presentando el nuevo DS4 Crossback, un vehículo que desde su lanzamiento a nivel global tuvo un éxito muy importante, con más de 120.000 unidades vendidas. En esta ocasión estamos presentando el nuevo DS4 Crossback, que es un vehículo polivalente, expresivo, con líneas bien definidas, un estilo único que encarna perfectamente la personalidad de la marca DS. En este caso podemos ver que el auto tiene un nuevo frontal, con la nueva parrilla DS Win, ya con 100% identidad DS, los faros full LED incorporados a toda la gama de la marca DS. Y vamos a poder ver en este estilo crossover, si lo queremos llamar un todoterreno elegante, podemos decir. Tiene equipamientos destacados, como barras de techo, como sus pasacubiertas en un tono oscuro, y cubiertas de mayor diámetro con llantas 18 pulgadas, negro brillante. En cuanto a equipamiento, en seguridad pasiva y en seguridad activa, mantiene todos los equipamientos ya de la gama anterior, ESP, ABS, 6 Airbags, y adiciona algunos equipamientos de seguridad, como el AFIL, que es el cambio de carril involuntario, y a su vez incorpora en tecnología de confort, masajeadores de butacas, calefacción en ambas butacas, y una nueva incorporación en cuanto a tecnología muy importante, que es el sistema multimedia con pantalla táctil de 7 pulgadas, con el sistema Mirror Screen, el cual es compatible para todos los smartphones, tanto con CarPlay y Android Auto. En cuanto a motorización, ya la comprobada y eficiente motorización THP, de 163 caballos en aftera, con caja asociada a una caja de velocidad de 6 marchas. A su vez también, en lo que es confort y tecnología, el auto incorpora el encendido, el D-AML, le llamamos nosotros, que es el encendido automático civilizado. El mundo del Polo y el mundo de la marca DS comparten valores asociados a la excelencia, a la distinción, a la exclusividad. Estamos aquí en el Jockey Club de San Isidro, el lugar, el torneo que DS Automóviles ha elegido para esponsorizar en este inicio de la temporada 2016 del Polo aquí en nuestro país. Este acontecimiento tan especial sirvió también para presentar en la banpremiere, frente a toda la prensa, el nuevo DS4 Crossback. Una última novedad que DS Automóviles trae aquí a nuestro país. El ADN de la marca DS Automóviles está basado en seis conceptos principales. En primer lugar, una trayectoria de vanguardia, la excelencia, la innovación, la tecnología y, por sobre todo, las cosas, desafiar constantemente a lo convencional. DS Automóviles es una alternativa genuina a las marcas tradicionales alto de gama. DS Automóviles es la expresión perfecta del lujo a la francesa. Nuestra ambición es encarnar en la industria automotriz a nivel mundial el know-how que tiene la industria de lujo francesa. Se han comercializado en el mundo más de 500.000 unidades DS, de las cuales 390.000 corresponden al DS3 y 120.000 al DS4. Sin duda, esto constata el éxito comercial que han tenido en todo el mundo estos productos. Pero la evolución y el crecimiento no se verá solamente plasmado en este año 2016, sino que estamos proyectando un 2017 también con una gran ambición. Nuestras perspectivas de ventas para la DS Automóviles en el año 2017 van a ser un 60% por encima del volumen que vamos a terminar concretando este año. También como novedad del año que viene vamos a estar presentando 5 nuevos productos asociados a animaciones de gamas del DS3 y del DS4 y por otro lado también vamos a lanzar en nuestro país el DS3 Cabrio y el DS5. Nuestro objetivo es, a mediados del año que viene lanzar e inaugurar en Argentina el primer DS Store, un consenario integral DS para que nuestros clientes puedan, a través del mismo recibir una experiencia verdaderamente prima. El espíritu de la marca DS es romper con lo establecido es ir más allá, es ser pionera, tanto en los productos como en los servicios, como en las acciones de comunicación. Nuestros valores de marca son un diseño, un estilo único un refinamiento absoluto en el cual hacemos mucho foco en los detalles del interior del auto como en el detalle del estilo exterior por otro lado también la tecnología de punta la tecnología de vanguardia y buscamos siempre crear el equilibrio perfecto entre el confort y el dinamismo. DS Automóviles es una marca premium con una gran ambición de seguir posicionándose muy fuertemente en el mercado automotriz argentino.